¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí. Bien. ¿Me siento muy bien? Eso es bueno. ¿Van a querer algo más? Por ahora no te lo agradezco. De acuerdo. En ese caso, iré a limpiar su habitación, si me lo permite. Perfecto. Me retiro. Esa chica no es buena en lo que hace. Pero supongo que puede mejorar. Bueno, aprendió a hacerte. Y es mejor del que haces. Perdóneme. Por favor, perdóneme. No voy a hacer, no voy a hacer, no tengo que hacer. Sí, sí, señora. Ya voy. Un momento, un momento. Voy enseguida. Aquí estoy. Seda, ¿puedes llevarte estos panes y tostarlos, por favor? Claro que sí. Permítame. ¿Por qué llamas? ¿Qué quieres? ¿Conseguiste las joyas? Todavía no. No me llames, estoy demasiado nerviosa. Voy a colgar. Te lo agradezco mucho. Seda, no limpies mi habitación. Voy a salir. Puedes limpiarla después. Ah, ¿saldrá, señora? Sí, estupendo. Limpia entonces la habitación de Ricky Ricón, ¿bien? ¿De quién? De Ricky Raif. Lo dije mal, me equivoqué. Como sea, iré a limpiar la habitación ahora mismo. ¿Te llamas Ricky Ricón? ¿Qué lo puedo creer? Escuché algo similar el otro día, hijo. Pero no lo entendí. No puede ser. No lo puedo creer. Debe comportarse. ¿De qué te estás riendo, Raif? No lo encuentro gracioso. Perdón, es que no me río de ella. Sino de tu cara cuando dijo Ricky Ricón. Parece que hubieras visto un fantasma. Para mí ella es un fantasma. Ay, niño. Con tal de que te rías, no hay problema. Bienvenido, señor Arif. Déjeme ayudarlo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Irín. ¿Ocurre algo malo? No. Lo mismo de siempre, servir café. Lo único que nos falta aquí es un jefe. ¿A qué te refieres? A que... que Seida se enojó mucho contigo por lo que dijiste el otro día. Aunque fue Kismet quien lo dijo, no tú. Eso no importa ahora, porque aquí el punto es que Emre no ha venido. Kismet, ¿sabes sobre esto? ¿Has hablado con ella al respecto? Escucha, eso es algo que no me corresponde. Sí, estoy de acuerdo. Tampoco es de mi incumbencia. Pero me siento mal por Seida. Ay, pobre de ella. Y si tiene que abandonar a su hijo, imagínate. Él no haría nada sin antes consultar a Seida. Tienes razón. Conoces muy bien a las personas. Y la verdad, yo no soy buena juzgando a los demás. Por ejemplo, nosotros. Yo te he hecho mucho daño. Y siempre has sido bueno conmigo. Para mí eres un buen amigo, ¿sabes? Que lo disfrutes. Gracias. Arif, hay algo más que quiero decirte. Es sobre mi hermana. ¿Qué le pasó a Bajar? Nada todavía. Pero pronto pasará. Te lo dije hace unos días. Tengo un mal presentimiento. Creo que están en problemas. ¿Ocurre qué? Mi hermana, Seida y Bersan son mejores amigas. ¿Crees que eso es normal? Dime. ¿Cómo saber? Tal vez sí son buenas amigas. ¿Amigas? Dije que no soy buena juzgando, pero esto no me parece, Arif. ¿De verdad crees que son buenas amigas? Quizás tenga razón. ¿Pero qué puedo hacer? No le voy a decir con quién hablar y con quién no. Sí, pero no es una amistad sana. Se reúnen y dejan a sus hijos con mi padre. Son muy irritantes. Además, no creo su historia del gato. ¿Por qué ir tan lejos? Hay muchos gatos en el vecindario. Fue una buena excusa para poder perderse en la noche. Traman algo, estoy segura. Completamente segura. ¿Y qué quieres que haga, Sirín? Pues, no sé. No lo he pensado. Si la seguimos, Arif, hagamos eso. Así sabremos lo que hacen. Y también si están tramando algo. ¿Y por qué no se lo preguntas? Ella es tu hermana y te sientes angustiada. Pero no puedo hacer nada. Si ella viniera directamente conmigo, la ayudaría sin ningún problema. Entiende que no está bien espiar a las personas. Además, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué hablaría con ella? Solamente soy su vecino. ¿Sólo eres su vecino? Así es. Solo soy su vecino. Nada más. Café helado. La flebra verde hacia la roteña es una serpiente no venenosa. Ya me voy. Regreso más tarde. Que tenga buen día, señora. Sí, ya. Por favor, también limpien las puertas de la anacena. Por supuesto. Dejaré todo reluciente. Son animales apóricos. Aunque habitan cerca de lagunas y lago, prefieren las puertas de la anacena. Y en las noches, descansen enlustradas en la fama de agudas. Se acuerda al fin de junio, en la noche, se cruciarán. Si. Las puertas de la anacena. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le sirvo? Té verde. Tomará tres minutos en prepararse. Perfecto, señorita. Se lo agradezco. Enseguida lo traigo. Algunos no pueden entender que las madres... También tenemos ilusiones y sentimientos. Somos como cualquier otra persona. Somos como cualquier otra persona. Pero así no era yo. Antes pensaba... Que mi madre era un monstruo. Y pensaba eso porque nos abandonó. Lo creí por mucho tiempo. Pero ahora que soy una mujer adulta, comprendí que ella nos dejó... Porque no tuvo otra opción. Mi madre no era feliz. ¿Y te sientes mejor ahora que lo comprendes? Por una parte, sí. Me siento mejor. Pero no totalmente. Me alegra saber que no nos abandonó porque... Ella no nos amara. Eso es lo que me consuela. Pero me molestó que ella vivía muy triste. Era mucho más fácil... Enojarse por su egoísmo... Que sentir lástima por la vida infeliz que llevaba mi madre. Ven aquí, gatito. Ven a tomar un poco de agua. No se llama gatito. Es costras. Doruk, debes escoger otro nombre porque ese no me gusta. ¿Qué tiene? ¿Qué clase de nombre es costras, hijo? Es bueno. Toma, bebe un poco. No te hable a ti, costras. Ven, bájate. Bájate. Ay, no te subas a la mesa. Bájate. Que te bajes. Aquí tienes, hijo. Toma. Podemos escoger un nombre mejor que costras. ¿Por qué no le ponemos mimoso? No quiero. Es un feo nombre. ¿Te gustaría que te llamara costras? Dime. Así es. Me gustaría mucho, mamá. Mucho, mucho, mucho. No te rindes aunque estés enfermo. Para todo tienes una respuesta. Anda, tómate toda el agua. Ya vuelvo. No vayas a decirle a mi mamá. Lo, no te suben, pero quedas. Así es. ¿Qué pasa? Yo sé que lo que hice estuvo mal, pero tuve mi razón y no lo habría hecho si no tuviera por qué. Es lo que todos dicen. No lo habría hecho si no tuviera por qué. Y estás llorando. Esa táctica nunca falla. Los hombres odiamos cuando una mujer llora. Esta es la parte en la que me ruegas. Déjame adivinar. No le digas a mi madre. No lo vuelvo a hacer. No me corras. ¿Me equivoco? No. No iba a decir eso. ¿Piensas en la policía? Puedo ir por el teléfono si quieres llamar. ¿Por qué? ¿Vas a ir a prisión? Me siento como si ya estuviera muerta. ¿Qué más vas si quedo presa? Además, ya conozco ese lugar. Toma asiento. Siéntate. ¿Qué te pasó, Timmy? Facilet, buenos días. Existe una forma de conseguirlo. ¿Cómo? Robándolo. ¿Le robarán a la señora Facilet? ¿Qué les pasa? ¿Y qué quieres? Es la única persona que conocemos que tiene dinero. ¿Cómo estás? Hola, Bajar. Lamento llegar así, sin haberte avisado antes, pero... No pude localizarte por teléfono. Es por eso que vine a verte. Sí, está bien. Lo siento. Es que adoro que está enfermo y tengo mi teléfono en silencio porque está durmiendo. Por esa razón es que no te pude contestar. Ojalá se recupere pronto. Vine en un mal momento. Discúlpame. No, no hay problema. Perdona, no te he invitado a entrar. Pasa. ¿Estás segura? ¡Bajar! Me acabo de cortar el cabello. ¿Qué opinas? Qué hermosa, Bersana. Espera, no me miraste bien. Sí, te miré. Ese corte te favorece. ¿En serio lo crees? ¿No parezco gallina desplumada? Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Hola, Arda. Saluda. Espera, espera. Bajar, ¿has hablado con Seide el día de hoy? No, ¿por qué pasó algo malo? No, pero le he estado llamando y no me contesta, por eso pregunto. Está trabajando, debe estar ocupada. Hablamos después. Nos vemos. Pero espera. Disculpa, dame tu abrigo. No te molestes. ¿Quién es esa chica que preguntó por Seide? Es alguien del vecindario, una amiga. ¿Ustedes? Ajá. Adelante. Muchas gracias. Tu mamá me dijo que estás enfermo, Doruk. ¿Qué tienes? Tengo vómito. ¿Tienes vómito? Oh. Sí, anoche Doruk vómito. También tiene una infección intestinal, pero la doctora vendrá a verte hoy, ¿verdad, mi amor? Y debes tomar mucho líquido. Tu mamá tiene razón. Toma mucha agua y verás que pronto te curarás. Créeme. Toma asiento, estás en tu casa. Yo quería hablar contigo de algo importante, pero no quise decírtelo por teléfono. Por eso vine. Está bien, permíteme. Doruk, te llevaré a la habitación para que Faciled y yo hablemos, ¿está bien? Tú podrás descansar mejor, pero si me necesitas, me llamas. Hasta luego. Nos vemos, Doruk. ¿Gustas un poco de té? No, no, te lo agradezco. Por favor, siéntate. ¿O prefieres café? No, gracias. Toma asiento. Bien. Como dije, quiero hablar de algo importante. Es que preferí decírtelo en persona, ¿sabes? Y por eso vine. ¿Está todo bien? No sé exactamente por dónde empezar. ¿Seida hizo algo que la molestara? Entonces, ¿de qué otra manera iba a conseguir cien mil, Raif? El otro día vi las joyas cuando limpiaba la habitación de la señora y pensé en tomarlas. Mi prioridad era salvarme y después pagar mi deuda. Aunque tuviera que trabajar toda mi vida, yo le pagaría hasta el último centavo sin importar cuánto fuera. Lo juro, no estaría tranquila si yo no le pagaba. Te estoy diciendo la verdad. Por favor, tienes que creerme. No quise hacerlo. Perdóname. Estaba desesperada. Si me permites, yo debo irme. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Yo no puedo seguir trabajando aquí después de lo que hice. Tú no robaste las joyas. Yo te las di. Toma. Pero son de tu madre. Tómalas. Es una broma. No lo es. Estoy hablando en serio. ¿Serán de parte de tu padre? No te preocupes. No son de él. Son de alguien más. No te quedes ahí parada. Toma las joyas. Toma. 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 Eso es todo Me castigué a mí misma al no escribir durante tantos años Todas las historias que danzaban en mi cabeza las mantuve en silencio Solo para mí No puedes imaginar la angustia que he sentido Hasta... El día en que te conocí Sentí... Como si una nueva facilet despertara Antes de dormir pienso en ti Incluso has aparecido en mis sueños algunas veces bajar Entonces... Comencé a escribir muchas historias Todas relacionadas con la tuya Y estas no son como las otras historias que he escrito Pero siento que esto es lo que he estado buscando toda mi vida ¿Sabes qué? Esto me anima Es mi deber seguir escribiendo ¿Recuerdas nuestra charla de aquel día que fuiste a verme? Perfectamente, como olvidarlo Querías que te contara la historia de mi vida Así es Y lo que quiero hacer es poder compartir tu historia a través de mi nuevo libro Por eso necesito de tu permiso y además que me ayudes Claro No necesitas mi permiso Puedes hacerlo Para mí sería un gran honor Ayudarte Haré lo que esté en mis manos Será un placer Por supuesto que obtendrás ganancias de las ventas Ah, también Irás a mi casa unos días a la semana Y tendremos conversaciones Tú serás quien hable y yo quien te escuche ¿Qué opinas? Es ese día tu trabajo ¿Te gustaría ayudarme? Claro que sí, me gustaría ayudarte, Facilet Lo siento, es que la idea me causó mucha emoción Como dije, sería un placer Puedes contar conmigo Ay, seguro es Nisan, no olvide que si puedes... Debo irme, de todos modos ya te quité mucho tiempo No digas eso, no hay problema Ve a mi casa en cuanto puedas Claro, en cuanto tu hijo se recupere Claro que sí, yo te llamaré Muchas gracias Gracias a ti Buenas tardes Hola Nisan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Preciosa, estoy bien Dime, ¿cómo te va en la escuela? Voy bien, me gusta mucho Y estoy mejorando en inglés Adivine qué, mi mamá también está aprendiendo inglés No me digas En serio, estudiamos en las noches en secreto, ¿verdad? Mi niña Para que sea una sorpresa Nisan, nunca olvides lo que voy a decirte Prométeme que no lo harás jamás Lo prometo Eres una niña muy afortunada Porque tu madre es una mujer especial Recuérdalo siempre Espero que nos veamos pronto Así será, yo te llamo Perdón, soy muy sentimental Me haces muy feliz Tú también me haces muy feliz Nos vemos luego Hasta luego Que tengas buen día Entra Ya ¿Cómo te fue en la escuela? Fue un buen día ¿Cómo está Doruk? ¿Se siente mejor? Aún no se siente bien Está en su habitación No haga ruido Porque ¿Por qué? Higas tarde Lo importante es que ella está aquí Me quedé una hora más estudiando inglés Te extrañé mucho Mucho, 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 mucho También te extrañé mucho, mucho, hermanito Pensé todo el día en ti ¿Y pusiste atención en la clase? ¿Sí? No Qué vergüenza Tal vez si me ayudas a que Doruk tome más agua Te perdone Porque no ha tomado suficiente, ¿verdad? Por favor, mi niño Ayúdame, Nisan Ahora regreso Siéntate, Doruk Nisan No quiero tomar más agua Si lo hago, voy a vomitar Y ya no quiero vomitar Tienes que hacerlo Para que ya te sientas mejor ¿Puedes tomarte el agua? Por favor Bien hecho, mi niño Te tomaste toda el agua Muy bien Muchas gracias, hija Dime ¿Sabes algo, mamá? Mi maestra de inglés dijo que en poco tiempo he mejorado bastante Hasta me dejó más tarea Ay, muchas felicidades, hija Me siento orgullosa Yo también estudié inglés en la mañana Podemos hacer tu tarea juntas Perfecto Muy bien Tengo una buena noticia de reunirles Su madre tiene un nuevo trabajo ¿En serio, mamá? ¿Sí? Me da gusto por ti ¿Hola? ¿Bersan? ¿Hablas en serio? De verdad Te lo agradezco tanto Es una gran noticia Por fin podré descansar Está bien Voy a colgar Te veo después Sí, regresaré en la noche ¡Ay! ¡Reif! 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 Bersan Tiene un amigo Que trabaja en el bazar Él vio las fotos de las joyas Y dijo que le gustan Y pienso en comprarlas Dijo que eran hermosas Y nos pagarán mañana Nos puede decir cuánto Sin ver las joyas en persona Pero nos tiene que pagar muy bien Porque son joyas finas Y además le gustaron mucho Esas joyas deben valer mucho ¿No es verdad, Raif? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento tan feliz! ¡Ay! Digo Sé que Debo pagar mi deuda Pero no sé cómo pagar Lo que hiciste por mí ¡Ay! Eres un buen hombre Digo, lo eres ¿Sabes? Por fuera pareces un demonio Pero en realidad eres un ángel ¡Déjame abrazarte! ¡Eres un verdadero ángel! ¡Ay! Y haría lo que fuera por ti ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, da! No arruines el momento, Raif Dime quién haría lo que tú hiciste por mí ¡Ja, ja, ja! ¿Y se puede saber Qué es lo que hizo mi hijo? ¿Y bien? Estoy esperando, Seida Bien Él... Él... Es que... Recordó que hoy es mi cumpleaños Y él quiso invitarme A salir esta noche con él Y de emoción lo abracé ¿Saldrá, no? Así es Eso dijo él Tú y yo sabemos muy bien Que estás mintiendo, Meceida Puedo verlo Dices que Raif va a llevar... Seida y yo saldremos Eso es verdad De verdad Así es Visitaremos lugares Y nos divertiremos como cualquier otra persona Por mi cumpleaños Madre ¿Puedes prestarle un bonito atuendo a Seida? ¿Disculpe? No, no señora No se preocupe No Seguro tienes algo Para que Seida se vea bien Sostrería, Enver Buenas noches, papá Ah, Sirín No vino contigo, Arif Se quedó trabajando en la cafetería Porque hoy no fue Enver Es que estoy teniendo problemas con los circuitos Siguen sin funcionar Que te ayude mañana Hasta luego Espera, no te vayas Voy a cerrar y vamos a ver a tu hermana Ay, papá Yo estoy muy cansada Si quieres ve tú con ella Y yo te veo en la casa ¿Está bien? Como digas, hija ¿Puedes hablarle a Seida? Ella salió ¿A dónde? Ella dijo que saldría con su jefe ¿Saldrá con Facilet? No, dijo que quería ver a Raif ¿O era Arouf? No recuerdo bien Debe ser Raif Ajá ¿No te dijo por qué? No lo mencionó Solo sé que llegará tarde Ay, no Ajá Después le preguntaré ¿Tendrás limón que me regales? Ah, voy a ver Buenas noches, Yale Está bien Yo entiendo que no puedas venir esta noche Está bien No te preocupes Yo te llamo si algo pasa O podemos verte mañana también De acuerdo De acuerdo, muchas gracias Muy bien, buenas noches Adiós Hola, buenas noches Buenas noches Gracias, Bersan Veo que se hicieron buenas amigas Porque siempre están juntas Así es, ¿por qué? ¿También quieres un limón o qué? No, gracias Estoy bien Sirín Papá vendrá a casa para cenar Si no tienes algo que hacer ¿Quieres venir también? Ay, no Ya comí con Arif ¿Bien? Me siento muy cansada ¿Sabes? Emre no pudo ir hoy Y nos encargamos del café Trabajamos muy duro Y terminamos muy agotados Por eso salimos muy tarde del trabajo Y en el camino Arif y yo decidimos comer juntos Descansen hasta mañana Descansen Gracias por el limón, Bersan ¿Quién era la mujer que vino a tu casa hace un momento? ¿Hablas de Facilet? ¿Ella es Facilet? Es la jefa de Seida Honestamente me asusté cuando vino a verme Porque ella no me avisó La verdad pensé que Seida había hecho algo malo No, nos prometió que ella no haría nada malo Eso espero No te preocupes Sí, hablaremos de esto cuando Seida regrese Es importante Claro que sí, ve a descansar, anda Gracias ¿Qué rayos es lo que te amaron? Estoy lista ¿Me veo bien? Si vas a un baile formal, sí A mí me gusta Se te ve mucho mejor que a mi madre ¿Y eso crees? Qué amable Usted debió verse muy bien con este vestido cuando era joven ¿Nos vamos? Ajá, vamos Ya volvemos Que les vaya bien Nos vemos Me encantó este vestido, le agradezco ¿Qué le pasa? Dijo que lo amaba Y ahora lo desprecia No quiero volver a ver Cariño No estás poniendo atención Debe tener una razón para hacerlo Estoy segura ¿Y cuál puede ser, Jatice? ¿Quién podría ser hasta ahora? Oh, y amor O no lo hay ¿Qué querrías que hiciera si fuera yo? Ven que busque excusas para no decir No estás poniendo atención No es un adiós Es un hasta pronto Jatice Déjame en paz El abuelo Está hablando con la abuela ¿La abuela me no habló? No, Doruk El abuelo está hablando solo Dice Jatice todo el tiempo Tal vez la abuela No digas tonterías Creo que ese vestido necesita algo más ¿Cómo qué? Tal vez Deberías ponerte lo que te di ¿Qué dijiste? ¿Qué? Pero son de tu madre Ya no son de mi madre Recuerda que te las di No, no Ni en un millón de años Además No puedo aceptarlos O te los pagaré si eso quieres Lo haré de alguna manera Mientras viva Esa es mi deuda contigo Dije que las uses Bien Pero Solo por esta noche Además Ya te dije Que no voy a aceptar Ese regalo ¿Qué tal ahora? Perfecto Espero que ya te sientas mejor Ay, gracias Ya estoy muy bien Necesitaba descansar Ay, me siento con energía Entonces me voy Por esta noche Los niños están durmiendo Por fin Gracias por todo Descansa Nos vemos luego Querida Bajar ¿Nizan? Oye Estoy muy asustada ¿Qué pasa? ¿Por qué, cariño? Dímelo El abuelo está hablando Con mi abuela ¿Qué? Estábamos sentados aquí Y el abuelo estaba viendo Televisión y hablando Entonces me levanté Y miré No había nadie con él Pero seguía diciendo Hatice Como si mi abuela Estuviera con él ¿Entonces la abuela ¿Ha vuelto? No, cariño Duérmete Escucha, Nizan Tu abuelo Amaba tanto a tu abuela Y ahora la extraña Es por eso que él hace esas cosas Pero tengo mucho miedo Cuando lo hace Lo sé, mi corazón Ven Yo también hablo con mi papá ¿De verdad? ¿De qué hablan? Le pregunto cuándo volver a casa Le digo cuándo lo extraño Le dije que vomité ayer Le digo que mi diente está flojo Cariño A veces Las personas Continúan hablando con otras Porque las aman Y extrañan Cuando ya no están No hay nada que temer ¿Está bien? No te preocupes Tu abuelo Está bien ¿Entiendes, cariño? Está bien Ve a dormir ahora Vamos Volveré después Llámame si me necesitas Dije que traigas de vuelta A mi elefante volador Papá se llevó Mi elefante volador Mi elefante volador Movió las orejas ¿Qué elefante volador? Papá no sabe lo que come mi elefante volador Mi elefante volador morirá de hambre Los elefantes voladores solo comen yogur ¿Duruk? ¿Duruk? ¿Estás bien? ¿Duruk? Mamá Algo le pasó a Duruk Aquí tienes, papá Muchas gracias, cariño Qué sabroso quedó El té está delicioso, de verdad Disfrútalo mucho, papá Entonces ¿No hay nada más que contarme Además de la enfermedad de Duruk? ¿Qué te digo? No lo entiendo ¿Qué preguntas exactamente? Nada, es que Mi hermana, Bersan y Seida Van a muchos lugares juntas ¿A dónde crees que vayan? Ay Quiero decir Está bien Salen las tres juntas Como amigas Pero no me invitan Supongo que estoy un poco celosa Por eso preguntaba El pequeño Duruk está enfermo Tu hermana lo cuidó todo el día ¿A dónde podría salir? Aparte, Facilet lo vino a visitar Pero ella no salió más que esa vez Por cierto, deberías pasar Y decirle que se mejore Ay, por supuesto que lo haré Pero ahora es un poco tarde para ir Por eso no me detuve Los niños deben estar durmiendo No quería despertarlos Pasaré mañana temprano Camino al trabajo Ay, ¿qué pasará? ¿Quién está tocando así? Ayúdame, papá Duruk está empeorando Tenemos que ir al hospital ahora ¿Qué pasó? Está bien Ya voy, ya voy Ya voy, querida Con cuidado, papá Siri, toma las llaves Baja conmigo Te quedas con Lisa No puede ser Me voy ahora Creo que este vestido me queda bastante bien Míralos No dejan de mirarnos Oh, bienvenida, dama Ah, Nekmi ¿Sigues trabajando aquí? Por supuesto que sí Porque me llamas dama, ¿eh? Soy tu amiga ¿Cómo estás, Aida? Hasta el momento bien ¿Y tú? Estoy bien Lo mismo de siempre Por cierto, te ves hermosa Muchas gracias ¿Y dónde quieres sentarte? Ah, déjame ver Danos esa mesa Si es que no está reservada Para nada Es toda tuya Adela Gracias Ah, qué pícara No entiendo Cómo esa chica tan extraña Está cantando esta noche Por favor, puedes quitar esa silla Como ves, traemos nuestra propia silla Ah, no puedo creer lo que veo Querido, tráenos un poco de alcohol en cualquier presentación Vas a beber, ¿no? Claro que sí Tráenos alcohol y algo de comer Y no nos molestes en elegir Sí, muy bien Yo me encargo Gracias ¿De verdad es tu cumpleaños? Por supuesto que no Lo inventé todo Porque entré en pánico Pequeño Doruk Abre los ojos, por favor Te lo pido, por favor Doruk, ¿puedes oírme? Abre tus ojos Vamos, mi amor Mi grifante Por favor, por favor, mi niño Doruk No podré vivir si algo le sucede a mi hijo No, 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 no digas eso Rápido, rápido Señor, podemos ir más rápido Deseprisa Buenas noches a todos Hoy tenemos un artista muy valioso entre nosotros Quizás ella nos haga el honor de cantar una canción Hay que preguntarle ¿Qué dices, Seida? ¿Cantarías una para el público? Ay, claro, cariño Será un placer Déjame cantar una canción y vuelvo Elisa, estar yo Extrañé estar aquí con todos ustedes Y... Entonces, ¿qué quieren que cante? Esperen Hoy yo soy el cliente Así que cantaré lo que yo quiera Será la de veneno en tu vaso ¡Gracias! 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 Siguen aplaudiendo Gracias ¿Qué te pareció? Me gustó mucho ¿De verdad? ¿De verdad? Solía trabajar en este lugar Se llenaban las mesas por mí ¿Por qué te fuiste? Larga historia Después de todo Arda llegó a mi vida ¿Y... ¿Habías venido a este lugar antes? No ¿Por qué no? No lo sé Solía ir a bares Y luego ocurrió el accidente ¿Qué accidente? Ah, me sigo olvidando de eso ¿De qué te olvidas? Ah, yo olvidé que no puedes caminar No puedo tenerlo siempre en mente Ay, vamos Come ya Adelante Cómelos Anda Te diré algo Ella cree que canta bien Cuando no es así Solía cantar esta canción mucho mejor Alguien ayúdeme Por favor, que alguien te ayude Se los pido Necesito ayuda Mi hijo está enfermo Por favor Tranquila Se los suplico Ayúdeme Bájelo Con cuidado ¿Qué tiene? Revíselo Está bien, Doruk Está bien Esta doctora es Yalé La llamé Pero no pude localizarla Él... Él comenzó a alucinar Dijo algunas cosas sin sentido Y no lo entendí Tampoco abre los ojos No sé por qué Por favor, revíselo Cuidado con la mano Tenga cuidado Llévense la camilla Doruk Pequeña Doruk Estamos en el hospital Te revisarán Y estarás bien, ¿de acuerdo? ¿Me escuchas? Está bien Bien, está bien Está bien, me calmo Tranquila, cariño Debes ser fuerte No va a pasar nada Tranquila, cariño Todo saldrá bien Calma Yo lo sé Pero debes estar tranquilo Tenemos que abrir Un registro del paciente ¿Puede alguno de ustedes Venir conmigo? Está bien, está bien Yo iré a hacer eso Vamos Espera aquí, volveré Regresar Está bien, yo vuelvo No me dejes sola Lo sé Tranquila Tranquila Por favor No me dejes sola Apim Por favor, que se salve, por favor. ¿Por qué está llorando? Mi hijo está enfermo y no sé qué tiene. Le deseo un mejor. No puedo más. Un momento. Vamos a dejarte primero y después Ahmed me dejará a mí. Está bien. Oiga, conductor, iremos a Tarlava primero. Nos divertimos mucho, ¿no? Por supuesto. Esto no estaba en mis planes, pero fue increíble. En serio, esto fue divertido. Sabes, cuando planeas las cosas no son divertidas. Es mejor cuando sale algo espontáneo. Siento que tu madre se molestó. Su hijo está saliendo con una niña de malos barrios. Eres una persona reservada, ¿no crees? Pero aprovechaste la oportunidad solo para molestar a tu madre. No lo hice por eso. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué bueno que está mejor! Ay, no puedo creerlo. Estaba tan deshidratado que pudo haber pasado... No, 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 no. No pienses nada malo. Ya se acabó esta situación difícil. Calma. Sí, dime, amor. Nisa dijo que te vio hablando con su abuela y se asustó mucho. Y bueno, después de todo, ella es una niña y entiende lo que pasa. Al parecer, tú necesitas apoyo, papá. Podemos hablar con Yale si quieres para que te guíe. Ella puede llevarte a esas sesiones. Es difícil. También lo es para mí. Bajar, querida. Soy consciente de lo que hago. Pero no estoy loco, no te preocupes. Espera, no quise decir eso. Sé que Hatice está muerta. Y lo que hago es muy raro para todos, hija. Y me veo como un loco. Pero créeme, aún no estoy loco. Esto es solo un juego. Hablo con Hatice como si todavía estuviera viva. Le cuento mis cosas. Eso es todo. En serio, es solo un juego. Es una distracción para que pueda soportar. No le hace daño a nadie. Entiendo muy bien lo que tratas de hacer. De hecho, soy la única persona que mejor te entiende. Pero este juego... Para calmarte... Puede ser muy peligroso para ti. Para tu mente, ¿entiendes, papá? Tú lo sabes. Este juego causó el incendio en tu casa. Pero fue un accidente. Me quedé dormido. Ya sabes cómo soy cuando bebo un poco. Está bien, está bien. Hasta hatten. Yo, soy yo. Es aquí. Me puedo bajar en esta esquina. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Qué hacen aquí? Llevamos a Doruka al hospital. No puede ser, pero ¿ahora qué le pasó? Estaba deshidratado. Pero estás bien ahora, ¿verdad, hijo? Estoy bien. Ya puedo caminar solo. Muy bien. ¿Y dónde está Nisan? Ella está arriba con Sirin. Zeida, ¿de dónde vienes así que te ves tan elegante? Es que fui invitada a una fiesta. Qué agradable. Es bueno que te diviertas. Eres joven. Subamos. Bajar, no despertemos a Nisan. Puede pasar la noche con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Zeida. Buenas noches a todas. Oye, Zeida. ¿Por qué no vienes y me ayudas? Ah, claro, cariño. ¿Qué pasa? Entra, te lo diré. Sí, entra. Acompáñanos. Ah, por supuesto que entro, cariño. Vamos juntos. Vamos. Vamos. Vamos, Doruk. Vete a la cama. Tengo que hablar de cosas con Zeida. También tengo que hablar de cosas con Zeida. Bueno, podemos hablar mañana. Ve a dormir ahora. Ya. No molestes a las personas enfermas. Deberías escuchar al niño enfermo. Deberías escuchar a las madres y a los médicos, ¿entiendes? Además, estás mejor. Bueno, yo no estaba preguntando por lo de Doruk, pero qué bueno que está mejor. ¿Sabes por qué Zeida estaba fuera tan noche? Ella fue a una fiesta con sus amigos. ¿Zeida? Sí, ¿qué tiene de malo? Zeida no tiene ningún amigo más que a mi hermana. Y creo que Bersan también cuenta. Zeida es una persona muy amigable. ¿Por qué no tendría amigos? Todos amarían conocerla. Bueno, no importa. ¿Y qué hay de ese auto? Y de su atuendo llamativo. Sirin, estás haciendo muchas preguntas. Puedes ir tú misma y preguntarle si tienes curiosidad. Ya he tenido suficiente por hoy. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? No es nada. Te conozco. ¿Me puedes contar qué pasó? Nisan dijo que te escuchó hablando con su abuela y se asustó mucho. ¿Podemos hablar con Yale? Ella puede llevarte a esas sesiones. ¿Está bien? Extraño a tu madre. Yo también la extraño. Y me siento peor cuando te molestas tanto conmigo. Papá, no tengo a nadie más que a ti. No te enojes, por favor. No te destruyas. Tienes que cuidarte bien. Está bien, está bien. Tu madre cuenta conmigo para cuidarte. No voy a ir a ningún lado ni te abandonaré. ¿Lo entiendes, cariño? ¿Qué tienes? ¿Por qué te ves molesta? ¿Qué tienes? Dame tu bolso. ¿Qué vas a hacer con mi bolso? Escuchaste lo que te dije. Dame tu bolso. ¿Bajar? ¿Qué es esto? Son, son de Facilet. Me los dio para que combinaran con mi atuendo. Además, no son reales. No te atrevas a mentir, Seida. Entonces, ¿por qué te los quitarías si los pondrías en tu bolso si no fueran reales? Me duelen los oídos. Por eso me los quité. Estas joyas son de Facilet y te las robaste, ¿no es verdad? No me mientas, por favor. Júralo. Por mi vida, que no estás mintiendo, Seida. Mira, yo... Dije que lo juraras. Está bien. Sí son las joyas de Facilet. ¿Los robaste, verdad? No, no los robé. Seida, en serio, no me mientas. Raif me los dio. Raif te los dio, ¿de verdad? ¿Y debo creerte? Te juro que Raif me los dio. Llamémosle y pregúntale si quieres. Él me los dio. A ver, Seida, ¿por qué el hombre te daría las joyas de su madre, ah? Estuve con Raif toda la noche. Él me vio con ellos. Entonces, dime de qué otra forma podría haberlos usado. Esto es inaceptable. El hombre está dando las joyas de su madre sin que ella lo sepa. Esto es algo malo. Bueno, yo no sé sus problemas. Eso es algo entre él y su madre. Además, es una deuda con él. Dijo que no importaba, pero se lo devolveré. Tal vez tomé 10, 20 o 30 años, pero lo haré. Explícame por qué de repente el hombre te dio todas esas joyas. ¿Por qué se las dio un extraño sin ninguna razón? Dime. Dime. Él me vio preocupada. Estaba llorando. Él me encontró llorando. También me preguntó la razón. Y yo le conté todo lo que nos pasó. Sabes, Raif es un hombre muy generoso. Cuando se lo conté, realmente no esperaba que hiciera algo como esto, pero me dio las joyas y... Ahora tengo una deuda. Se lo dije, lo devolveré. Pero él lo rechazó. Según él, fue un regalo y que no me preocupara. Y él insistió para que me los pusiera esta noche. Sigue sin creerme, ¿verdad? Por supuesto que no me creíste. Lo sabía. Está bien, llamaré a Raif. Lo llamaré. Entonces te convencerás que sí me los dio. Basta ya, está bien. Déjalo así, no lo llames. Claro que te creo. Ah, finalmente. Bajar. Querida, por primera vez hemos conocido a gente muy amable. De hecho, solo conocemos a personas como Sirín y Sirín. No mencioné su nombre ahora. Lo siento. Cariño, ya que sabes esto, ¿por qué no vas a venderlos mañana? La señora Facilet no me dio el día libre y mañana tengo que ir a trabajar temprano. Ah, ¿quieres que vaya sola a vender las joyas? Debes estar loca. No es posible. Querida, recuerda que Bersan nos va a fastidiar si la enviamos ahí sola. ¿Esperas que también vaya con Bersan? Cariño, tengo que ir a trabajar. ¿Qué pensaría Raif de mí si no voy a cuidarlo? Conocer a gente tan agradable es muy difícil. ¿Y quieres que lo haga sentir como un tonto? No puedo tratarlo mal después de lo que hizo por mí. Seida, entiendo que gracias a Raif podremos salir del problema. Pero escucha, no voy a ninguna parte con Bersan. ¿Me entiendes? No voy a hacer nada con ella otra vez. No pasará. Bajar. Ya te dije que no lo haré. Me voy ahora. Ah, no, es muy temprano para trabajar. Eh, sí, pero tenemos mucho que hacer. Oye, ¿te dijo mi hermana dónde fue con Bersan? No, solo dijo que tenían algo que hacer y volverían pronto. Está bien, nos vemos luego, papá. No, solo la siguiente. No, solo la segunda. No, solo, la segunda. No, solo. No, solo la segunda. ¿Te sientes bien? Claro. ¿Pasó algo anoche? Solo nos divertimos. ¿Y por qué estás así? No lo sé. Debe estar nerviosa porque nos besamos. Disculpa. Una noche y nos besamos. Es todo. Pero no debe preocuparse. No, no es cierto. ¿Quién besó? ¿Quién besó? ¿A quién no pasó tal cosa? Fue un error. Ya sabe, cuando giras la cabeza y... Pero le juro que su boca tocó la mía por error. ¿A dónde vas, señora? Lo está haciendo para volverla loca. No le haga caso. No. Eres un tonto. ¿Por qué le dijiste? Cálmate, ¿qué tiene de mano? Mírame. Yo no quiero ser parte de tu rebeldía. Tengo suficientes problemas. Y también tienes suficiente con la comida. Digamos que te besé para volver loca a mi madre. ¿Pero por qué me besaste? No. No. Yo no te besé. Yo sentía nervios y entré en pánico y me quedé así contigo, pero fue algo totalmente tonto. No, me lo devolviste. Cállate ya. ¿Estás tratando de volver loca a tu madre? ¿O fue porque te di las joyas? Escúchame. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te crees que soy, eh? ¿Crees que te besé por dinero? Jamás. Mi pasado podría no estar claro. Me convertí en esposa, amante y demás papeles. Pero ya quedó en el pasado. Solo sentí ganas de besarte y ya. ¿Entonces te apeteció? Sí. Ya sabía que lo querías. No creo. Ni siquiera sé por qué te besé. Egocéntrico. ¿Qué deseas? En realidad, quería explicarle la situación. No hay necesidad de explicar nada. Ya veo lo que está pasando. Estás haciendo una película dramática. Un hombre rico y una mujer pobre que quiere cambiar su vida se enamora, ¿no? No, no es eso. Quiero decir que... Suficiente. Está bien. ¿Podrías dejarme sola, por favor? Quiero descansar. Ahora usted es la que está haciendo una escena dramática. No tiene que pagarme para que me vaya. Solo despídame y listo. ¿Acaso está jugando conmigo? ¿Qué pasa? Solo estaba interpretando a la madre mala y rica en esta película. ¿Te gustó? Está bien. Entonces iré a trabajar. Sabes bien que no puedo despedirte en este momento, ¿no? Tienes mis manos atadas para que tome decisiones. Y también tienes la suficiente madurez para que sepas... Puedes irte ahora. Le expliqué esto a Bajar, pero ella no me entiende. Piensa que estoy enloqueciendo. ¿Por qué no me dejan hablar con mi esposa? ¿Qué está mal con eso? Créeme que no estoy loco. Pero sí me volveré si no llego a hablarte o a mirarte a los ojos una vez más. Te necesito. Solo está preocupada por tu salud. Está bien. También he visto que habla con Sar de vez en cuando. Lo sé, pero actúo como si no lo supiera. ¿Sabes por qué? Porque yo la entiendo. Querido. ¿Ah? El té ya está listo. Es cierto. ¿Y cómo está Facilet? No empieces... Tranquilo, tranquilo, querido. Ven aquí. Vamos a echarte agua. Vamos, vete tu mano. Está justo ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que será difícil vender las joyas sin la certificación. ¿Qué certificación? Es que tiene que haber un documento que muestre el valor de estas joyas. El color, la claridad, el tamaño. Pero usted las revisó. ¿Para qué las valúa si me va a decir eso? Mi punto de vista no significa mucho si no hay una certificación. No, pues no tenemos certificación. ¿Y cuánto quieren por estas joyas? Doscientos mil. Lo siento. Pero si encuentran un idiota que les dé tanto por esto, díganme quién es, por favor. Está bien, ¿cierto ochenta mil? Sesenta mil. Bueno, ciento setenta mil. No, setenta mil. Bueno, ciento cincuenta y listo. Ah, sesenta y cinco. ¿Cien mil? ¿Cien mil, sí? Oiga, necesitamos exactamente cien mil. No podemos aceptar ni un centavo menos que eso. Si esto vale tanto, no nos da tan poco dinero y sea comprensible. No sé si es un buen negocio, pero bueno, pasamos por algo difícil. No sé si es un buen negocio, pero bueno, pasamos por algo difícil. Setenta, ochenta, noventa y cien. Se lo agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Por qué te metiste en esto, eh? Las malbarataste. Nos encargamos, Bersan, ya olvidé. Claro que nos encargamos, pero no era Lazio. ¿A quién ves? ¿Sirin? Hermana. ¿Qué estás haciendo aquí, dime? Debió habernos seguido. ¿De verdad nos seguía, Sirin? Es obvio. De lo contrario, no nos habríamos encontrado casualmente aquí, ¿verdad? Es que no entiendo por qué no seguía, Sirin. Sí, está bien, ya. Claro que las estoy siguiendo. ¿Por qué? Mira, tenía miedo por ti, ¿está bien? Porque sé que estás en problemas. De otra manera, ¿por qué estarías con esta mujer Bajara? No estoy en problemas. ¿De dónde sacas esa idea tan estúpida? No lo puedo entender. Bersan quería vender las joyas que tenía cuando ella se casó. Así es. Solo que ella no quería venir sola. Así que me pidió que la acompañara y por eso lo hice. ¿Cuál es el problema? ¿Es la verdad? Que sí es la verdad. Ah, si es así. ¿Por qué a su exmarido le compraría un diamante tan grande como mi ojo? Ah, perdón. ¿Crees que no valgo para que me den diamantes? Sirin, a ver, no te estoy mintiendo, ¿está bien? Te estoy diciendo lo que sucedió. Allá vámonos. No necesitamos que ella nos crea. ¿Crees que ella lo creyó? No lo sé. Es una entrometida. Pobre niño, discúlpame. De Silvinder, todo esto es por tu culpa. No duele mucho. Solo un poco. No, mi amor, te duele mucho. Yo lo sé. Te comprendo. Pero estarás bien. Mira, Baja te lo dijo, ¿verdad? Ella te dijo que pararas. Ella te lo advirtió. No. Tranquilízate. No te enojes, abuelo. Ah, mi amor, eres tan bueno conmigo. Aunque en realidad tú eres bueno con todos. Me alegro de que antes te hubieras puesto la chaqueta. Pero, ¿qué tal si no? ¿Me hubieras llevado al hospital? Mi amor Solito, mírame. Voy a pedirte algo. No vayas a mencionar a Sirín o a Sem, ¿de acuerdo? Ah, no, no, porque yo haría eso. Gracias. Gracias. Hola, soy Iversan. Habla. Conseguimos todo el dinero. Queremos terminar con esto hoy. ¿Qué más hacemos? Te lo haré saber pronto. Te escribo cuándo y dónde nos reuniremos. ¿Está bien? ¿Está bien? No vengas sola porque quiero ver a las tres. ¿Nos quieres ver a las tres? Que sí, eso dije. ¿Está bien? Ah, solo una cosa más. La hermana de Bajar está loca. Ella puede causarnos problemas. Hoy, por ejemplo, nos siguió todo el día. ¿Hablas de Sirín? Ajá, Sirín, Sirín. Dicen que está loca y se obsesionó con nosotros. Ella piensa que estamos haciendo algo en contra de su hermana. Solo quería advertirte. Pues, muchas gracias. Mantén los ojos bien abiertos. ¿Y recibiré una recompensa por esto? Ya salgan. Con cuidado. Oye, Bajar. No sabes cuánto lamento que haya pasado este accidente. El pobre acaba de salir del hospital y ahora lo quemé. Por favor, papá, no te aflijas por eso. Además, se derramó sobre la chaqueta y tú ya le pusiste la pomada. Y ya no duele, ¿verdad, Doruk? Ya no. Ya se quitó. No te preocupes, abuelo. ¿Ya viste, papá? Así me muero de los nervios. Pero bueno, ya. Papá, perdón, pero ¿podemos dejarte otro rato a los niños de la noche de nuevo? ¿Tenemos otro negocio de cátedra? Por supuesto que sí. Me alegra que tengas negocios que hacer. Por supuesto. No te preocupes. Gracias. Vamos, venga, niños. Te ayudo, Arda. Ten cuidado, Doruk. Despacio. Gracias. 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 Muchas gracias por el descanso. De verdad, no sabes cuánto lo necesitaba. No hay problema. Pero están todos bien, ¿verdad? Sí. Pero debo decirte algo, aunque bueno, no quisiera meterte. Solo que se trata de mi hermana y... Espera. Buen día. Buen día. Creo que no te esperaba tan pronto. Bienvenido. Te agradezco. De hecho, llegué tarde. ¿Te gustaría sentarte por allá? Me da igual. Bueno, adelante entonces. Te traeré un menú. Aquí tienes. Déjame ir por la libreta para tomar tu pedido. Por supuesto. ¿Por qué? Hola. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tengo que hacer esto por nuestra familia. Hatice, tengo que admitir que tú ya te fuiste de nuestras vidas. Gracias. Ahora tengo que aceptar que debo vivir sin ti para el resto de mi vida. Pero ¿sabes qué es lo único que me calma? Claro que sí lo sé. ¿De verdad? Que algún día estaremos juntos, ¿verdad? Bien, Per. Nadie sabe la verdad de nuestra historia. Todo lo que hemos pasado y lo que logramos caminando juntos. Pero basta con que lo sepas tú. Quizás deje este mundo. Pero sé que mi vida tuvo sentido por haberte encontrado. Amé que fueras mi esposo. Tú eres lo que más amé. No sabes cuánto te agradezco. Déjame ir. Porque algún día nos reuniremos y nunca más nos separaremos. No es un adiós. Es un hasta pronto. Te pediré algo. Cuida bien a nuestras hijas y nietos. Claro que sí. Pero también cuídate mucho tú. ¿De acuerdo? ¿Qué querrías que hicieras si fuera yo la que se quedó sola? Quisiera que siempre estuvieras feliz. Y que no dejaras de sonreír. Que no te lamentarás nada, amor. Y que no me olvidarás, por supuesto. Eso mismo quiero para ti, cielo. Mi amor, ya. Debo volar. Lo que no lo Building. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 No sé por qué no ha llegado. No lo sé, ya se tardó. Buenas noches, bellas damas. Tienen mi dinero aquí, supongo. Claro que sí lo tenemos. Estoy muy feliz. Porque honestamente pensé que encontrarían innumerables excusas para no pagarme como que les diera más tiempo y al final yo tendría que matarlas. No, nosotras no pensamos hacer eso nunca, ¿no? Qué bueno. Me alegro por ustedes. ¿Y en dónde está? No lo contaré. Porque confío en ustedes. Eso es lo importante en una relación. Confiar. En serio. Como sea, este fue el primer pago. Lo sabe, ¿no? Señor. No hay manera de que nosotras podamos conseguirle más dinero. Lo conseguimos una vez. Pero no podemos... hacerlo de nuevo. ¿Sabes qué? Me gusta mucho tu cabello. De verdad creo que es lindo. Es muy suave. Es muy suave. Sentí que podríamos ser dos almas gemelas cuando hablas. En serio. Porque he pensado en lo difícil que debe ser para ti conseguir dinero en tan pocos días. Pensé que tenía que encontrar una manera más fácil para estas hermosas chicas. ¿Y sabes qué pasó? La encontré. ¿Qué encontró? Bueno, decidí que quiero usarlas para otros servicios. ¿Qué tipo de servicios? Irás a donde diga. Te darán un paquete. Y tú me lo traerás. Eso es todo. No tengas miedo. No te pediré que robes un banco. Relájate un poco. Eh... Pero... ¿A dónde iremos por el paquete? A un asilo. Entrará a la enfermería de Sukut el domingo. Es el día de visita de todos modos, así que nadie las notará. Dirán que son las visitas del señor Zedetin. Irán a su habitación. Tomarán el paquete y me lo darán. Es sencillo. Pero... ¿Qué hay dentro del paquete? Debes controlar tu curiosidad. Eso no me gusta. Porque si no, yo... voy a investigar qué tienes en tu interior. Renón en mi corazón. Tus... Pequeños pulmones. Tengo curiosidad como tú. Más de lo que crees. Pero no por eso abriré esos entrañas, ¿verdad? Porque eso sobrepasaría la línea. Por eso, cuando tengas el paquete en tus manos, debes mantenerlo tal y como está. Y lo que hay dentro lo te concierne, ¿entendiste? Ella te entendió. Bueno. Las veo el domingo por la noche. ¿Saben qué? Confío en ustedes. Por lo menos. No te我就 riéndale con vosotros. Soy su l dumb. Lo que vas a correr. Molesten a su abuelo, ¿está bien? Bueno. Todos tienen que portarse bien. Nisra, haz que tu hermano beba agua y, de hecho, también tu bebe agua. Maja, no pienses en nosotros. Mis nietos se portarán muy bien porque veremos películas, jugaremos juegos y Silin se unirá a nosotros. Mi tía nos llevará al parque, eso es lo que nos dijo. Está bien, vamos al parque si tu tía quiere, pero primero pregúntale a tu madre si te da permiso. El clima es bueno, puedes ir, pero solamente no corras demasiado. ¡Genial! ¿Mi tía le pedirá a Arif que nos acompañe? Bueno, me tengo que ir, papá, nos vemos. Que te vaya bien, linda, nos vemos. Ah, ¿y a dónde vas en domingo? Dejaste a los niños con mi papá, ¿verdad? Tengo que ir a un mandado con Seida. ¿Qué tipo de asunto tienes con Seida? ¿Qué ocurre? ¿Estás cuestionando a tu hermana de nuevo? Claro que no. Solo pregunto a dónde van ustedes tres porque hasta dejaron a los niños. Y yo los tengo que cuidar, ¿verdad? Eh, bueno, sucede que ahora tengo un nuevo novio. ¿De verdad? Y se lo presentaré a las chicas. Quiero que ellas dos me den su aprobación. ¿Es suficiente? ¿Ya está satisfecha? Qué risa que se hicieron mejores amigas y ahora hasta se aconsejan, hermana. Hermana, ya juega conmigo. Dijiste que llevarías a los niños al parque hoy, así que ten cuidado ahí y no dejes que suden mucho. Vengan. Claro que sí. Hermana, no te preocupes. Arif y yo los cuidaremos bien. Bien, como sea. Buen día, Arif. Buen día. Anda, mujer, camina. Oye, no me empujes, me caeré. Bajar. No me incumbe, pero... Aléjate de Bersan. Ella siempre tiene malas intenciones. Y no quiero que te arrepientas. Arif. Tampoco me incumbe, pero... Tú también aléjate de Zilin. Ella nunca tiene buenas intenciones. Gracias. Gracias. Buen día, Arif. ¿Cómo te va? Voy a ir al parque con los niños. Y bueno, ellos insistieron en que vinieras y por eso bajé a preguntarte. ¿Te nos unirías? O ya no los rechaces. ¿Entonces sí vas? Espero que entre en esta bolsa. ¿Debimos haber traído una más grande? No creo. Ahí cabe. ¿Qué cosa podría hacer? Oigan, ya llegamos. Dije que ya llegamos. Oye, sigue así. Ahí está el estacionamiento. ¿Qué? Hay un guardia. Está justo en la entrada. Está bien. Actuemos normales. Nada pasará, ¿de acuerdo? Actúen normal. Actúen normal. Actúen normal. Actúen normal. Tranquilas. Como si vinieramos a ver a un pariente. Todo normal. Actúen normal. Como si vinieramos a ver a uno de mis tíos. Está bien. Será muy fácil. Solo apeguémonos a las reglas, ¿comprenden? Pero no podré hacerlo. Se me doblan las rodillas. No temas. Nada malo pasará. Entraremos con calma, ¿de acuerdo? Buscaremos la habitación. Conseguiremos el paquete y saldremos bien libradas, ¿de acuerdo? Sin nervios. Bueno, sin nervios. Mira, no hay otro guardia. No hay otro guardia. No hay otro guardia. Hola, buenos días. Buenos días. Vinimos aquí para ver a mi tío Zadetín. Pero el señor Zadetín no tiene permitidas visitas. ¿Qué significa? Significa que así son las reglas. Pero... Pero... Si es que entiéndanos, señorita. Vinimos desde muy lejos y quizás sea la última oportunidad de verlo. No podremos volver si nos vamos ahora. Por favor. Lo lamento, pero no puedo hacer algo. Pero... Pero mire, todas venimos desde un lugar lejano. De ese lugar de... Kirsegir. ¿Eso es en serio? Claro, así es. Kirsegir, señorita. Yo también soy de Kirsegir. ¡Qué gusto! Lo supe desde un principio. Se nota que esta mujer tan agradable es de nuestra misma tierra. Así es. Han pasado cinco años que no voy para allá. ¿Ustedes de qué parte son? Del centro. Si ubicas justo detrás del centro. Ay, no saben lo lindo que siento. Es muy agradable ver a gente del mismo pueblo. Se siente como ver a un pariente. Me alegraron el día. Ay, sí. Por favor, déjame abrazarte. Estoy a punto de llorar. Nos gusta encontrarnos con personas tan cercanas. Oiga, normalmente no aceptamos visitas para el señor Zadetín. Su hija no lo quiere. Hubo un par de incidentes que... ¿Incidentes? Bueno, unos bastante desagradables, pero haré una excepción solo por ustedes, ya que somos del mismo lugar. Eres muy amable. No hay nada como una persona de Kirsegir. Cierto. Entonces, ¿cuál es la habitación de mi tío? Pasa el corredor. Está del lado derecho. El número es 311. Lo encontrarán fácilmente, pero les pediré algo. Por favor, no se queden mucho tiempo. No te lo entiendes. Gracias. Oigan, ¿podrían darme una identificación? Debo darles un pase de visitante. ¿Por qué la necesitas? Es que nosotras no vamos a quedarnos mucho tiempo. Lamentablemente es la regla. Nadie entra si no deja identificación. Las tengo que anotar. Está bien, se la daremos. Está bien. Tengo miedo. Nos pueden descubrir. Tienen nuestras identificaciones. Pueden encontrarnos si pasa algo malo. ¿Y por qué pasaría algo? Entramos, tomamos eso y nos vamos. No te preocupes. Sí. Estoy nerviosa. ¿En qué nos estamos metiendo? Ya entramos. Esto será fácil. Creo que está dormido. Qué bueno. Vamos, anda. Bajarte. Creo que está muerto. ¿Qué? ¿Qué? No, no, él... Se respira, está vivo. Vengan, busquemos el paquete. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese paquete? El paquete soy yo. ¿Qué dijo? Soy el paquete que están buscando. ¿Qué significa? Significa que me sacaran de aquí. No, pero ¿cómo lo sacamos de aquí? No me importa cómo lo harán. ¿No es por eso que vinieron? Pero, pero... No me importan sus perros. Quiero que me saquen de aquí pronto. Señor, ¿cómo vamos a sacarlo? Hay guardias por todos lados. ¿Y a mí qué? Sáquenme, no me importa. No, esto no puede ser. No puede ser. Nunca yo me voy. No, espera. A ver, pensé. Oigan, no es serio. Consigamos nuestras... ¿Qué canción? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tranquilo. Estoy separado para mí. Ya durmió unas horas, señor. Tengo hambre. Comió cuando estaba en mi casa. No importa, tengo hambre otra vez. Tendrá que esperar, señor. Nuestro jefe va a llegar pronto. No podemos sacarlo hasta que él venga. Ah, es él. Me llamo. Es él. ¿Hola? Aquí estamos. Afuera del parque. ¿A dónde vamos? ¿Está bien? Está bien, vamos en camino. Por supuesto. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Mientras los esperaba y el paquete que me traerían estaba disfrutando esta noche. ¿Dónde está lo que les pedí? Aquí. ¿Qué haces, hombre, aquí? ¿Qué haces, hombre, aquí? Bueno, es que está mal. Este no es el paquete. Pero él dijo, mírenme, soy el paquete. Les pregunté qué hace aquí. Hablen. ¿Por qué te enfurece tanto ver a tu padre aquí en el parque? ¿Por qué no me abrazas? ¿Su papá? Creo que fue muy claro. Pedí un paquete. ¿Y qué trajeron? Respondan eso. ¿Por qué lo trajeron? Pero usted nos dijo... No, miren dentro. Si digo que es un paquete es porque es un paquete. Nos dijo que usted lo esperaba. Y pidió que lo sacáramos el empaque. ¿Y le creyeron? Estoy cansado. Quiero sentarme. Ayúdenme. Espera, espera, no tan rápido. Siéntese. Despacio. ¿Cómo lo lograron sacar de donde estaba? No entiendo cómo lo hicieron. Fue complicado, pero lo hicimos. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por favor, quédese, te lo ruego. ¿A dónde vas? Sabor, guarda silencio. Es nuestro fin. Por favor, bajate. Bajate, en fin. Bajate. Puede ser. No, la policía está aquí. Nadie llegó, la policía no vendrá. No hay nadie, ninguna policía. Calma, por favor. ¿Qué sucedió? Presiona el botón de incendio. Tiene que quedarse prisa. Señor, levántese, póngase sus zapatos. Eso es. Hay un incendio, sálvense. Ayuda. Hay gente arriba. Por favor, suban a ayudarles a todos. Oiga, todo se quema. ¿En dónde están los bomberos? Acabamos de llamarlos, están en camino. ¿Y mi paquete? ¿Está en el edificio, en su habitación? Ustedes dos vayan al geriátrico y encuentren mi paquete lo más pronto posible. No me miren, dejen de perder el tiempo. No las envíes en vano. No vale la pena. Tu paquete no está ahí. ¿En dónde está? Yo lo tengo. Usted lo tiene, démelo. ¿Crees que soy un viejo tonto, verdad, hijo? Si te lo doy ahora, sé que me enviarías al geriátrico. Mira. Papá. Esta vez no bromeo. O recupero el paquete. O vendrán a matarme. Así que, deja de bromear y dime en dónde está. Ya lo olvidé. Demencia, lo sabes. Me conoces. ¿Viste el reporte médico? Dice que estoy demente. Mira, no es momento de reproches. Basta, por favor. Tal vez si salgo a pasear y respiro aire fresco, recordaré dónde está. Después de sacarlo del geriátrico, ¿a dónde fueron? Subimos al auto y luego a la casa de Zeida. ¿Fueron a otro sitio? No, no fuimos a otro lugar. Está bien, ustedes dos busquen en el auto. Tienen que encontrarlo. No vuelvan sin él. ¿Y yo? Tú esperarás aquí, con nosotros. Pero, ¿de qué tamaño y forma es el objeto que buscaremos? De este tamaño, como un dedo, envuelto en papel verde. ¡Vamos, rápido, muévanse! ¡Vamos, Zeida, ven! ¡Es hora de irnos! ¡Muévete! ¡Puede sentarte! ¡Oye, abuelo! ¡Despierta! ¿Qué sucede? ¿Ya vino mi mamá? No, todavía no. ¿Qué está haciendo mi tía? Debe estar durmiendo. Vamos, mi niño, tú también debes ir a la cama. Buenas noches, Arif. Buenas noches. ¿Podría pedirte un favor? Dime. Hay un nuevo episodio de mi serie favorita en la televisión, pero papá no me deja verlo. ¿Puedo verlo contigo? ¿En mi sala? Por favor, es un episodio muy importante. De verdad, no puedo perdérmelo. Está bien. Muchas gracias. Mi padre siempre quiere ver la televisión. Normalmente me deja ver lo que quiero, pero... Buenas noches, señor Yusuf. ¿Está disfrutando de sus semillas de girasol? Voy a cambiar el canal. Espera. Ay, miren esto. Este episodio es muy emocionante. No entiendo qué haces aquí. ¿Por qué no vas con Bajar y ves tu programa con ella? ¿Lo intenté? ¿Y? Ella se llevó las llaves y no pude entrar. Además, la televisión está arriba, por eso no pasé. Ay, no lo creo. Solo mira la hora que es. No entiendo qué es lo que hacen. Yusuf, mi hermana Bersan y Seida están saliendo mucho estos días. Siempre salen juntas. Tú también lo has visto, ¿o no, Arif? Ya es tarde y todavía no han regresado. Ay. Si Seida y Bersan están en el mismo lugar ahora, podría apostarles que algo malo va a pasar. Papá. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Le diremos un deseo para que lleguen evidencias?